Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada le traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trilla el ganado con una mano de fuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay mamá adiós 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 adió Con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente.